Escuchar la palabra violencia o maltrato a la mujer es sin duda una de las frases más ásperas que puede oír un ser humano, sobre todo entendiendo que en Chile hasta el momento existe un gran número de femicidios. Por ello el Servicio Nacional de la Mujer, quien formó a 11 monitoras, hoy en la Plaza Manuel Rodríguez realizó una intervención para abordar el problema que existe y la desigualdad de género construidas sobre estereotipos, roles y o creencias. Estamos llegando al final de este programa en donde esta parte se basa como en la parte práctica, en donde ellas tienen que replicar todos los conocimientos adquiridos en la primera etapa y replicarlos a la comunidad a través de actividades de sensibilización como la que estamos llevando a cabo en este momento. Proceso por el cual las monitoras certificadas debieron participar con gente de Calama entregando detalles e información relativa a los roles que existen en sociedad. Bueno, los conocimientos que ellas adquirieron fue un poco acerca de los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres en general, un poco de estadísticas nacionales e internacionales acerca también de femicidios, como es que ya llevamos 16 a lo largo de este año, que es una cifra bastante alarmante por tan pocos meses que llevamos. Objetivo de formación como monitoras en donde pueden identificar casos de violencia y poder derivar al centro de la mujer de Calama, los casos correspondientes, tareas que han aprendido y que cumplirán a cabalidad. Nosotros de a poco vamos a empezar a atraer gente y decirles que en el centro tienen diferentes especialistas para que les refuercen a todas estas mujeres que están sufriendo de la violencia. Y bueno, nosotros somos un grupo de monitoras, estamos muy bien afiatadas, incluso estamos iniciando una personalidad jurídica. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta que acá hay mucha violencia, todavía no se para la violencia contra la mujer, seguimos, seguimos y esto no se va a terminar nunca. Entonces nosotros queremos dar chalas... Yo fui una mujer golpeada por años y entrando en este curso los han enseñado harto porque yo no podía orientar a otras personas que eran golpeadas, comentábamos lo mismo a los que lo pasaban los dos. Entonces con este curso yo puedo darle los números de los planes cuadrantes, del plan del centro de la mujer y derivarlas para allá. Ahora yo puedo proyectarme un poquito más adelante con los que lo han enseñado. Actividad de sensibilización con el grupo de personas en formación que contempló la difusión asociada a la labor que realiza el centro de la mujer y asimismo dar a conocer el equipo multidisciplinario que la institución tiene para abordar los tipos de violencia ejercidos en sociedad. Construcción de sensibilización es un disco lleno. Gracias.